¿Qué tal amigos de Agroinforme? Muy buenos días. Qué placer estar compartiendo la información agropecuaria en esta jornada de lunes. Es 26 de febrero. Vamos a hablar de varios temas en la jornada de hoy. Ya se está anunciando en la conferencia de prensa de la Expo Activa Nacional por parte de la Asociación Rural de Soriano. Hay novedades también que se van a conocer la semana que viene con respecto a una importante inversión que hizo la Asociación Rural del Uruguay para mantener el patrimonio en los galpones históricos de la Rural del Prado. Pero eso se lo vamos a contar en otros capítulos. El ingeniero Esteban Carriquiri, presidente del Instituto Plan Agropecuario, también presenta las acciones previstas para este año 2024 en un trabajo realizado por Comunicaciones del Plan. Daniel Conor Ruiz, productor lechero del Departamento de Florida de San Andí Grande, también nos hace una apuesta a punto del momento del sector. Y el ingeniero Nicolás Chiesa hace lo mismo también con respecto a la situación actual de la granja. Vamos a hablar con el presidente de Dijéguen en algunos minutos nada más. Señores, así comienza Agroinforme. Soy la milonga campera, la que anudaba el coraje, anduvo de viaje en viaje, entre la gente tropera, querendona y altanera, pa' cuerpear las embestidas. Yo fui en la huella perdida, el tañido del cencerro y el facón de Martín Fierro, enfrentando la partida. Como soy fiel compañera de los gauchos orientales, envuelta en sus ponchos leales, me agité como bandera siempre, me jugó entera, sin perder la disciplina. Y así criolla soy genuina, no siendo manca ni nerda, me acerencí en las seis cuerdas de la lira campesina. Escritorio Dutra, 125 años, junto al productor agropecuario. Y comenzamos a desarrollar la información agropecuaria luego de disfrutar de estas imágenes y de la buena música. La entrevista es con el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, presidente del Instituto Plan Agropecuario, en un trabajo que realiza justamente comunicaciones del plan. Bueno, el plan en su continuidad de trabajos, además de todas las cosas que venimos haciendo desde hace ya algunos años, y para eso voy a recordar proyectos bandera que tiene el plano agropecuario, como gestión del pasto, donde estamos aprendiendo de 30 laboratorios, establecimientos, cómo se maneja el pasto, estamos sacando información, resultados. Bueno, esa continuidad con un proyecto de la interacción con el sector arroyero, con el arroz, con la ganadería, buscando las sinergias entre los productores arroceros arrendatarios y los tenedores y campos ganaderos, también con un proyecto nuevo, también financiado por FPTA de INEA, apuntalando la tarea que el movimiento CREA está haciendo, buscando también sustentabilidad ambiental a la producción agropecuaria, y bueno, nos han invitado a participar con nuestras herramientas, con la herramienta de medición de la sustentabilidad ambiental que el plan ha generado. También estamos este año empezando a trabajar un nuevo proyecto. El Uruguay ha conseguido, mediante un crédito internacional, ha conseguido que si nosotros logramos bajar las emisiones por kilo de carne producido, el Uruguay va a tener un beneficio en la tasa de intereses que va a pagar por el crédito y parte de ese dinero se va a financiar extensión y transferencia de tecnología para que los productores puedan lograr esa meta. Por lo tanto, ahí hay un trabajo con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Ganadería y donde el plan agropecuario ha sido elegido como la institución que va a llevar a cabo la extensión y el trabajo con los productores. Un tremendo desafío a seis años que está empezando ahora, en lo cual se van a involucrar unos cuantos cientos de productores y técnicos. Y bueno, son novedades que podemos aportar hoy a los productores que realmente nos dan mucha satisfacción. Bueno, sin duda, es un reconocimiento que además en realidad está otorgado por ley desde hace muchos años. Vamos a decir que la ley de creación del plan agropecuario del año 1996 ya le daba ese rol a la institución en estos temas. Y bueno, y ahora con un ofrecimiento concreto para trabajar en este proyecto del Ministerio que es un proyecto en el cual vamos a trabajar con INEA, con el resto de la institucionalidad, con la academia. Es decir, va a ser un esfuerzo conjunto muy ambicioso, pero que realmente este va a tener un impacto en los resultados que vamos a tener. Y que además, y quiero decir, esto es importante, está muy alineado con el plan estratégico que ha definido el plan agropecuario. Es decir, esto es, de alguna manera, calza muy bien con el plan estratégico que nosotros tenemos, que justamente habla de aumentar la productividad y como base del aumento de la productividad, disminuir las emisiones por kilo de carne producida. Nuestro programa que hoy tenemos en ejecución de grupos plan, con más de 300, 400 productores participando, de alguna manera, es una especie de plan piloto de cosas que vamos a proponer para el trabajo en este nuevo emprendimiento, en este nuevo proyecto conjunto con el Ministerio de Ganadería, como dije, con el Ministerio de Economía y con el INEA. Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Presentaron un sistema de riego solar móvil capaz de generar la energía necesaria para su funcionamiento. La actividad se desarrolló en el Parque Industrial Ruta 5. Este equipo surgió un poco de la necesidad, o sea, nosotros somos productores agropecuarios y básicamente encontrábamos que no había ningún, o sea, no encontrábamos en el mundo ninguna solución de energía solar para riego, eso fue hace unos cuatro años y ahí empezamos a desarrollar ingeniería para ver cómo podíamos desarrollar un equipo que realmente resolviera esa necesidad, porque lo que había en el mercado eran soluciones de paneles solares pero que necesitaban o la red eléctrica o un equipo de backup para poder mover una bomba de riego de alta presión y mantener presión y caudal constante y eso fue lo que desarrollamos en este equipo. El software de inteligencia artificial permite controlar la operación de forma integral y autónoma a través de sensores de medición de campo. Este equipo es básicamente una unidad de generación solar móvil que tiene 190 paneles solares que vienen todos precableados y todos instalados en un sistema que se despliega, es un acordeón, como después se puede ver acá atrás, se despliega con una camioneta y la idea es que uno mueve un contenedor de 20 pies a cualquier lugar, en cualquier campo y a partir de eso puede con una operación que dura entre 3 y 4 horas desplegar el equipo y empezar a generar energía en forma instantánea. Todo está ya preparado para que el equipo pueda moverse y pueda empezar a producir energía solar inmediatamente. Está diseñado para explotaciones agrícolas extensivas e intensivas utilizando sistemas de riego por pivot y por goteo. La capacidad instalada del equipo son 80 kW y puede mover una bomba de 60 HP, con lo cual un poco lo que siempre contamos es dependiendo de dónde se toma el agua, de dónde toma el agua el productor. Si el productor la toma de agua subterránea, de entre 30 y 40 metros, puede regar del orden de 80 hectáreas. Si toma el agua de superficie, de un río, de una represa, de cualquier espacio de superficie, puede regar hasta 200 hectáreas con un solo equipo. Pero la gracia que desarrollamos desde la concepción del equipo es que son modulares. Entonces, frente a necesidades de energía, de consumo de agua, digamos, más elevados, se pueden poner en paralelo equipos como este que se conectan entre sí y pueden ampliar la capacidad hasta 8 veces. Hasta 8 equipos de estos se pueden poner en paralelo y, en definitiva, así ampliar la superficie hasta bombas de 400, 500 HP. ¡Sumate a la mayoría con Zambrano! Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. ¡Lindo! Enseguida de la pausa, vamos a hablar de lechería con un productor del Departamento de Florida, de Sarandí Grande. Vamos a hablar con Daniel Ruiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!